¿Cómo anda el pero? ¿Incontrolable? ¿Controlable? ¿Se hace lo que se puede? No, básicamente se hace lo que se puede. ¿Máquinita? No hay muchas opciones, un poco de máquina, pero estamos con lo justo, no podemos regalar nada. No podemos regalar nada, es verdad. Y si eso lo trasladamos a lo futbolístico, así en líneas generales, si tenemos que hacer un análisis de Chacarita, ¿qué le ponés? ¿Qué puntaje le ponés? A ver, creo que hay que analizar todo desde la primera hasta aquí constantemente y lo sigo insistiendo que tengo muchísima confianza en el equipo, te digo la verdad. Creo que en el mejor momento de nuestro equipo, empezando a despegar y a mostrar cosas diferentes, se cortó el torneo, pero si hay que calificarlo, creo que estábamos 6 puntos y en crecimiento como para las últimas 9 fechas, poder dar un, poder dar el golpe ese que estábamos queriendo nosotros. Otro que son 2-3 partidos ganando y después poder meterse en el lote de arriba, ese básicamente no es un objetivo para lo que falta. ¿Qué cambió en Chacarita con la llegada del Pampa? Hubo varios técnicos a lo largo del campeonato, pero bueno, con la llegada del Pampa se vio otro aire, se vio otro Chacarita, había empezado a despegar, bueno, tuvimos el parate, la derrota con Almagro, pero sinceramente se vio un Chacarita distinto. Creo que los cambios de técnico normalmente en los planteles, normalmente el plantel lo recepciona de esa manera, cambiando muchísimo las expectativas, las energías, por ahí deja de haber una base en el equipo y se renuevan todas las posibilidades para todos los integrantes del plantel y eso hace que la energía cambie y si eso se acompaña con buenos resultados como pasó en el inicio del Pampa como técnico, la verdad que las expectativas cambian, la mentalidad cambia y ya nosotros mismos empezamos a mirar el torneo de otra manera y ya empezás a mirar a los de arriba, a ver a cuánto punto estás y se genera una confianza y un contagio positivo que normalmente da buenos resultados como pasó hasta ahora. Emanuel, Gastón, ¿cómo andás? Gastón, buenas noches, ¿todo bien? Yo te quería preguntar lo siguiente, ¿te está pasando algo ahora, va con el equipo, no tanto en el arco, que no es común que pase? Abajo tuyo tenés dos arqueros muy jóvenes, como es Bruera y Fede Lozas, que Fede Lozas ya dijiste que él va a ser el dueño del arco, ¿no? ¿Qué le podés enseñar vos a esos chicos? ¿Crees que tienen futuro? Porque uno justamente salió de las inferiores del club. Sí, a ver, la verdad que primero que nada muy contento de compartir el plantel y este crecimiento que va teniendo Fede, por ahí lo conozco de vista de la etapa anterior, de mi primer inicio en Chaca, y ahora verlo muchísimo más maduro, es un arquero, a mí en lo personal me gusta, le tengo que ser sincero, creo que tiene todo para ser un arquero de, no solo de Chaca, sino de tener un vuelo importante en el fútbol argentino, y la verdad que siempre, de hecho, lo hablo con él, opino que tiene que hacer su base, que tiene que crecer, que tiene que equivocarse, para que para el momento en que le toque debutar, estar maduro y con plena confianza para un puesto que no es fácil, y más en un equipo grande como Chaca, que exige constantemente buenos rendimientos, y eso es importante, por eso yo soy de los que constantemente lo que le digo es que cuando le toque dar el primer paso esté maduro, esté firme y esté totalmente seguro y confiado de que cuando dé ese primer paso va a ser bueno y va a ser positivo, así que es cuestión de tener paciencia, de trabajar y apuntar a un año, un año y medio en ser el arquero titular de Chacarita, eso no tengo dudas. Emma, me quedo con algo que hablabas recién vos, o que marcaste cuando le respondías a Gastoncito, es de que tuviste una vuelta a Chacarita, ascendiste, después te fuiste a Quilmes, bueno, ahora estás nuevamente en la institución, ¿qué te trajo a volver a Chacarita? ¿Qué te sedujo para volver al club? ¿De volver a la primera? ¿O qué fue la propuesta, al margen de lo económico, sacando lo económico del medio, en cuanto a lo deportivo, qué fue lo que te sedujo a volver al club? A ver, básicamente lo que a mí me gusta y me genera una motivación constante es la exigencia por ascender, creo que el club tiene historia, tiene peso, tiene gente que lo acompaña y que constantemente te están exigiendo eso, ir por ascenso y para un futbolista eso es lo más lindo que hay, lo más importante, uno tiene que trabajar para ascender, no se va a dar de un día para otro y así por cuestión de suerte, digamos, se va a dar cuando se encuentre un grupo maduro, cuando se encuentre un grupo convencido de que puede lograr el ascenso, un grupo trabajado y la verdad que estoy en eso, convencido de que se puede, convencido de que tenemos con qué y lo único que resta es trabajar y renovar las ilusiones constantemente como para ir por ese ansiado ascenso y no solo el ascenso sino la consolidación de Chaca en primera, yo creo que Chacarita tiene que apuntar a eso, no solo al ascenso sino pensar una estrategia y hacer un plan que lo deposite en primera división y después que lo consolide como uno de los grandes del fútbol argentino que es lo que realmente es el club. Sí, si tenemos que hacer, porque es verdad que Chacarita se arma para ascender siempre, es una realidad, todo dirigente arma el club para tener uno de los más altos estando en una segunda categoría, hoy en día las cosas se dieron diferente, obviamente estábamos quizás más cerca de pelear por un descenso y eso quizás en la cabeza de ustedes jugaba diferente. Si analizamos el torneo, yo creo que los equipos en sí que están arriba no son muy diferentes a lo que es Chacarita, no sé si vos lo pensás de la misma manera, de que si quizás se hubieran ganado algunos partidos muy puntuales como lo que nombrábamos antes en el bloque anterior, sea Almagro, sea Tigre, que es verdad que nos ganó 3 a 0, pero no fue mucho más. ¿Pensás que Chacarita podría haber luchado hoy en día por un ascenso o estaba más para pelear el descenso? Es lo que terminó pasando, ¿no? A eso iba. Yo creo que todavía se puede pelear por el ascenso, la verdad que, a ver, desde adentro de la cancha la sensación que uno vive cuando enfrenta a los equipos que hoy están en punta o en zona de reducido, es que son partidos de igual a igual, que nadie es mucho más superior que nosotros, que por ahí te ganan, o nos pasó que nos ganaron los partidos con un pequeño detalle que hacen que el partido se desencadene a favor del rival y después se te hace a contramano, pero es un plantel que a medida que transcurre el campeonato va aprendiendo, va asimilando los golpes, va asimilando los errores, va asimilando las cosas buenas, los cambios de técnico y estoy convencido de que si tenemos la posibilidad de jugar las nueve fechas que quedan vamos a estar peleando los puestos reducidos. eso yo personalmente lo veo y lo siento y no hay ningún equipo que sea muy superito, el puntero que es Tucumán si no me equivoco, perdió los últimos dos partidos y bueno, nosotros también le ganamos, o sea que es igual, igual esto, hay que jugar cada partido, todos los partidos son una final y me parece que nosotros empezamos con cierta irregularidad y eso por ahí hace que te condicione y que hoy por hoy no tengas los puntos que necesitas como para pelear un torneo, pero sabemos que los cierres del torneo y las últimas fechas son las que realmente definen la balanza y realmente convencidos de que si logramos esa confianza y esa seguidilla de triunfos que tenemos que prepararnos para conseguirlo la verdad que yo soy de los que tienen plena confianza que todavía se puede. Emanuel, un poco lo que hablábamos también es que sos uno obviamente de los más experimentados del plantel, tanto a nivel futbolístico del plantel hay muchísimos jugadores jóvenes que recién están dando sus primeros pasos en primera y ahora nos encontramos en una situación muy particular obviamente los entrenamientos en calle más están frenados como se llevan estos entrenamientos, como se motivan a los más chicos como lo ves vos desde la experiencia tener que afrontar esto te cuesta, lo podés llevar bien? A ver, hay que ser realistas, es una situación difícil para todos la verdad que estar encerrado las 24 horas del día en tu casa es algo a la que no estamos acostumbrados en la realidad, más nosotros como deportistas que estamos constantemente constantemente entrenando y gastando energía la verdad que es una situación difícil pero bueno, hay que ser conscientes de que hay que cuidarse al máximo cuidar a los que tenés al lado eso hoy por hoy es la prioridad el fútbol dejó de ser una prioridad en este momento y después nosotros hablamos mucho estamos siempre comunicados tratando de ver qué problema tiene algún compañero de qué manera lo podemos solucionar la verdad que es dificilísimo solucionar cosas o estar en un contacto por ahí mucho más fluido con todos tus compañeros porque es todo por video llamadas por teléfonos, por mensajes por ahí estamos más acostumbrados al día a día al contacto, a tomar unos mates y eso hace que por ahí todo sea un poquito más difícil ponerse de acuerdo y poder darle una mano al que lo está necesitando pero siempre se puede estamos hablando constantemente básicamente para saber que estamos todos bien y para saber que seguís teniendo a tus compañeros cerca eso es importante la verdad que coincide en lo que decís vos es un plantel con muchísimos chicos con muchísimos jóvenes que tienen un futuro bárbaro y hay que acompañarlos para que crezcan y para que disfruten jugar en el club Sí, en el bloque anterior estábamos repasando los mejores goles del Chagalita o todos los goles del Chagalita a lo largo del torneo no te voy a preguntar a vos cuál fue el mejor gol sino te quiero preguntar cuál es la tajada que más te acordás a lo largo tuya a lo largo del torneo tuya con cuál te quedás por qué si se te viene una a la mente Sí, tengo me acuerdo una del partido con Tucumán con San Martín de Tucumán nosotros de local creo que Nico Castro que fue compañero mío en Quilmes en el último minuto un remate desde el lado izquierdo ataque de ellos derecho nuestro creo que faltaban uno o dos minutos y el partido lo teníamos ganado había que taparla como sea porque era una adrenalina importantísima necesitábamos ganar ese partido y me acuerdo que fue una pelota muy difícil al lado derecho la agarré con una mano me acuerdo de esa porque por el momento del partido en el que fue que ya estaba terminado nosotros necesitábamos el triunfo veníamos sufriendo un montón el torneo y la verdad que esa pelota me generó una tranquilidad y una paz importantísima Sí porque es verdad lo que vos decís que en cierto punto al menos este último torneo lo sufrió pero tuvo momentos muy buenos uno lo marcábamos también que era el triunfo con San Martín que nos dejó a todos con una expectativa tremenda para lo que seguía pero bueno llegó llegó el partido de Almagro entiendo que la parte psicológica jugó un montón en el plantel Almagro con poco y nada porque también no hizo un buen partido Chacarita no hizo tampoco un buen partido obviamente pero Almagro no no les pegó ningún juego nada que Chacarita no hubiera podido frenar pero sin embargo termina perdiendo que yo entiendo que ustedes lo hablaron con el Pampa pero que qué análisis en limpio pudieron sacar de ese partido después de dar un matacazo en Tucumán después de ganar el Instituto y dejar a la gente con una ilusión que es verdad como decís vos no está cerrada pero el partido de Almagro fue también muy muy clave fundamental a ver personalmente bronca porque por la forma porque no por ahí no ganó un equipo que especuló que esperó el error nuestro que no salió a buscar nosotros creo que hasta el último minuto fuimos propusimos dejamos todo atacamos y cuando vos vas cuando sos local y cuando atacás y más cuando querés ser protagonista dejás espacio en la realidad por ahí te protegés un poco en defensa y un equipo que está preparado para aprovechar los errores te termina te termina complicando y te termina ganando un partido a ver no sé si puedes ir injustamente porque fue injusto igual y aprovechó las que tenía que aprovechar pero te termina ganando un partido que te deja una sensación de que de que de ninguna manera se te podría haber escapado y se te escapó y de hecho la bronca que nos genera es que cuando empezaron a hablar de quizás el fútbol lo volvía con un reducido y y que iban a jugar unos pocos equipos nosotros ganando ese partido hubiésemos estado adentro por eso es lo que te digo con con detalles y con igualando al resto y logrando por ahí mejorar unos pequeños detalles estamos para estamos para pelear en el lote que quiere meterse en el reducido eso no tengo duda muy bien Emanuel que que nos podés contar de tu futuro tenemos entendido que ahora el 30 se terminaría tu contrato pudiste hablar algo si se extiende no se extiende si a ver la la primer certeza es que el 30 de junio quedo soy jugador libre porque termina mi contrato y después es una realidad que que venimos hablando y de hecho ya nos hemos puesto de acuerdo con los dirigentes de Chacarita para para firmar la continuidad por un año y medio y eso a ver la realidad es que nos pusimos de acuerdo de palabra no lo firmamos empezó la cuarentena y después ya dejó de ser una prioridad del fútbol y es como que la cuestión se fue se fue dilatando y no llegamos a firmarla pero tenemos un acuerdo de palabra que para nosotros es importante y la verdad que sigo diciendo lo mismo la prioridad la prioridad la tiene Chaca yo sinceramente estoy estoy contento estoy muy feliz de ocupar el lugar que ocupo y la verdad que estoy jugando en otro equipo que no sea Chaca con plena confianza de que de que la continuidad a corto plazo se va se va a firmar y esa continuidad que se corone con un ascenso tal vez y a ver es el objetivo te soy sincero es algo que yo me vuelvo loco hago y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poner mi granito de arena en el arco y que podamos lograr el ascenso creo que hay que hacer el intento realmente hay que jugársela al ciento por ciento no guardarse nada y darnos cuenta que más allá de que tuvimos un arranque irregular y es un torneo difícil y parejo podemos nosotros tenemos que convencernos como grupo que podemos que estamos a la altura de cualquiera y que se puede es cuestión de de estar convencido de que cada partido es una final y que cada partido te va a depositar en ese lugar que queremos y vamos a poder descontar los puros que hoy por hoy nos están alejando de ese tan ansiado reducido pero yo tengo confianza de que tenemos de que tenemos con que ¿te llamaron de algún otro club Quilmes te tanteó por ahí o te miran todos muy de lejos y estás muy seguro en Chacarita? a ver en todo momento cuando cuando me tocó por ahí recibir una una llamada y esas preguntas que que surgen en esto en los mercados de paz y que que vas a hacer o vas a seguir o no vas a seguir les cuento lo mismo que les estoy contando a ustedes yo me puse de acuerdo con la dirigencia de Chaca para para firmar la continuidad pero bueno quedó quedó solo en palabras pero entre caballeros la palabra es fundamental y no tiene vuelta atrás así que yo considero que mi continuidad está cerrada nos quedamos tranquilos entonces que se dice en el arco hoy tenés a ver soy sincero el objetivo que tengo es el ascenso lo pongo en el lugar número uno como prioridad es es algo que voy a hacer el intento hasta el último día y después me gustaría ser parte de esa transición y darle una no sé si una mano o por ahí desde el lugar que a mí me toca como compañero de experiencia ayudarlo a Fede para que se consolida en el arco buenísimo pregunta justamente ya que un año y medio dijiste que era lo que te estaban diciendo la continuidad hoy tenés 39 años si no me equivoco o sea sé que la carrera del arquero se extiende un poco más como empieza más tarde también se extiende más que un jugador pero te ves retirándote con la camiseta de Chacá y la verdad que considero que es una es una posibilidad muy concreta es tengo tengo estoy muy contento con el con el nivel que pude mostrar el último año y la verdad que eso es lo que me da por ahí energía gana y me motiva para para pensar que podemos ir en búsqueda de un ascenso más la verdad que personalmente sería algo sería algo hermoso y creo que tiene que ser el objetivo de un equipo como Chacarita ir en búsqueda del ascenso de punta a punta ese es el objetivo primordial y lo que tiene que entender cada jugador que venga al club que viene a eso viene a un equipo que se va a proponer ascender en el que le van a exigir el ascenso y en el que se tiene que preparar para día a día para ir en búsqueda en búsqueda de la primera división así que yo mi granito de arena lo voy a poner y si cerrar un cerrar mis 20 años del fútbol con un ascenso sería sería algo hermoso algo soñado y la verdad que no le tengo falta el gol yo ese gol como el que metiste acá y lo quiero acá no hay viento acá tiene que ser 100% tuyo en el partido con la droga intenté te voy a ser sincero hubo 3 o 4 hubo 3 o 4 pelotas que que las metimos en el área porque la cancha era chica por ahí el técnico nos pedía el técnico nos pedía eso y si pasaba algo en el medio y es complicado íbamos a estar cerca porque la cancha es chiquita si haces un gol te sacás la remera para fetejar me voy a mi casa te vas caminando a chuta tu lugar de residencia me voy cambiado me voy cambiado y guardo la camiseta olvidate bueno además nada agradecido obviamente porque estés acá en a todo Chaca en este nuevo programa estuvo bueno muy bueno en el análisis agradecerte por decir la cantidad del club esta es tu segunda oportunidad así que obviamente el mejor de los éxitos para lo que sigue si te podemos seguir teniendo bienvenida siempre es bueno tener un arco a tu nivel así que nada agradecido por ese lado no sé si vos querés agregar algo más no la verdad que nada agradecerles primero que nada pedirle disculpas porque la primera vez íbamos a hacer la nota y después se me complicó a mí y la verdad que contento de estar con ustedes muy feliz de poder ser parte del club de estar bajo esos tres palos que es una adrenalina hermosa y lo que quiero para estos últimos años de mi carrera así que nada entrenarme prepararme y volver mejor que antes muy bien muy bien la barba así que al que siga que siga de esa manera nada además agradecido 100% chicos muchísimas gracias y nada a su disposición le mando un abrazo grande un abrazo y nada